Bienvenidos a otro fascinante episodio de Explorando la fe y las religiones. Hoy vamos a adentrarnos en el corazón de las creencias y tradiciones que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. Prácticas y rituales religiosos no sólo nos conectan con lo divino, sino que también fortalecen nuestras comunidades y nuestras identidades. ¿Qué descubrirás en este episodio? Prácticas comunes. Exploraremos los rituales y ceremonias más significativos de las principales religiones del mundo, como la misa en el cristianismo, la oración en el islam y la puja en el hinduismo. Rituales específicos. Conoceremos en profundidad rituales como el bar y bat mitzvah en el judaísmo y el besak en el budismo, desentrañando sus significados y su relevancia. Comparaciones y contrastes. Veremos las similitudes y diferencias entre las diversas prácticas religiosas, para entender mejor cómo las creencias se expresan de manera única en cada tradición. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este fascinante recorrido. Empecemos esta exploración juntos y descubramos la riqueza de las prácticas religiosas alrededor del mundo. Prácticas y rituals religiosos, parte 1. Las prácticas y rituales religiosos son una parte integral de la fe y la espiritualidad. A lo largo de la historia, han servido como medios para conectar a los fieles con lo divino, expresar creencias y mantener la cohesión comunitaria. Este contenido explorará las diversas prácticas y rituales en las principales religiones del mundo. Sección 1. Prácticas comunes en las principales religiones. Cristianismo. Misa y Eucaristía. La misa es el servicio litúrgico principal en el cristianismo, donde los fieles participan en la Eucaristía, que conmemora la última cena de Jesús. Bautismo, un rito de iniciación que simboliza la purificación y admisión a la comunidad cristiana. Oración, práctica diaria que puede ser individual o en grupo, dirigiéndose a Dios. Islam. Salat, oración los musulmanes rezan cinco veces al día en dirección a la Meca. Saum, ayuno durante el mes de Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. Jai, peregrinación viaje a la Meca que todo musulmán debe realizar al menos una vez en su vida si tiene los medios. Hinduismo. Puja, ceremonia de adoración que puede incluir ofrendas de flores, alimentos y oraciones. Yoga y meditación, prácticas espirituales para alcanzar la unión con lo divino. Festivales, celebraciones como The Wali y Holy que incluyen rituales específicos y comunitarios. Sección 2, rituales específicos y sus significados. Judaísmo. Bar y Bat Mitzvah, ceremonia que marca la mayoría de edad religiosa de los niños y niñas judíos. Sabat, día de descanso semanal que comienza al atardecer del viernes y termina al anochecer del sábado, marcado por el encendido de velas y oraciones especiales. Jam Kippur, día de la expiación, donde los judíos ayunan y rezan por el perdón de sus pecados. Budismo. Meditación, práctica central para alcanzar la iluminación y desarrollar la compasión y sabiduría. Besak, festival que celebra el nacimiento, iluminación y muerte de Buda. Ofrecimientos, práctica de hacer ofrendas a los monjes y al Buda para ganar mérito. Sección 3, comparación entre diferentes prácticas. Similitudes, muchas religiones comparten prácticas como la oración, el ayuno y la celebración de festivales, aunque las formas y los significados pueden variar. Diferencias. Cada religión tiene sus rituales únicos y específicos que reflejan sus creencias y tradiciones particulares. Prácticas y rituals religiosos, parte 2. Conclusión. Las prácticas y rituales religiosos no sólo son expresiones de fe, sino que también fortalecen la identidad comunitaria y personal. Entender estas prácticas nos permite apreciar la diversidad religiosa y las diferentes maneras en que los seres humanos buscan conectar con lo divino. Consejo para mejorar la comprensión del contenido. Incorpora relatos y testimonios personales. Los relatos y testimonios personales pueden hacer que el contenido sea más accesible y rilatebel. Aquí tienes algunas formas de hacerlo. Entrevistas con practicantes. Entrevista a personas de diferentes religiones que compartan sus experiencias y la importancia de los rituales en sus vidas. Estas entrevistas pueden ser en vídeo o en formato de podcast. Historias de vida. Comparte historias de personas que han encontrado consuelo, comunidad o transformación a través de sus prácticas religiosas. Las narrativas personales suelen ser más impactantes y memorables. Ejemplos visuales. Acompaña las explicaciones con fotos o vídeos de los rituales en acción. Por ejemplo, muestra un bautismo, una ceremonia de oración o un festival religioso. Recreaciones y dramatizaciones. Si es posible, recrea algunos de los rituales y explica cada paso mientras lo haces. Esto puede ayudar a los espectadores a visualizar y entender mejor las prácticas. Además, usa un lenguaje claro y sencillo y evita los términos demasiado técnicos sin explicación. Introduce cada sección con un resumen y concluye con una recapitulación de los puntos principales para reforzar el aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la fe y las religiones. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración de las prácticas y rituales religiosos de todo el mundo. Nos ha encantado compartir contigo este viaje a través de las tradiciones que han moldeado la espiritualidad humana. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido fascinante. Darle like al vídeo si te ha gustado y compartirlo con tus amigos y familiares. Dejar tus comentarios, tus opiniones, preguntas y sugerencias nos ayudan a mejorar y a ofrecerte lo que más te interesa. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido de calidad. Juntos, podemos aprender y apreciar la increíble diversidad de creencias y rituales que enriquecen nuestro mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tengas un día lleno de paz y conocimiento.